Falta un minuto. Falta un minuto. Es una locura la sala de prensa en este momento. Toda la sala de prensa es una locura. Falta un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Ya, un minuto, árbitro. Ya. 30 segundos, pues. ¡No, no! ¡Túmbalo! Vale, vale, vale. 30 segundos. No, 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 no. Última jugada ya. No, última jugada ya. No, 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 no. No, no, no. Vamos, Mojica, vamos. Muy bien, Mojica. Muy bien, Mojica, muy bien. No, tiro de esquina, por Dios. Tiro de esquina. Por Dios. No la quiero ver esta, ¿no? No la quiero ver. Subió hasta el portero de ellos. No, no la quiero ver. A la final. No la quiero ver. A la final, a la final. No la quiero ver. ¡Pita, árbitro! ¡Pita! ¡Pita, pues! ¡Pita! Ya, pita ahí. ¿Quién va a pitar? ¿Quién va a pitar? ¡Pita! ¡Pita, pues! Pita, pues. Ahora sí, pita ahí, árbitro. ¡Pita! ¡Pita! ¡Pita, pues, árbitro! ¡Pita! ¡Pita! ¡Ya lo mandó, ya! ¡Ya! ¡En un lugar! ¡Ya! ¡Toma de la final, mamá! ¡Toma de la final! ¡Ya! ¡Toma de la final! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colombia al nuevo aire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos en la final! ¡Muy bien! ¡Colombia! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final, señores! ¡Bien! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Muy bien! ¡Bien, Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias!